Saludos mi gente, el próximo abril 11 será el lanzamiento del nuevo DJI Avatar 2 y de seguro vamos a ver muchos videos promocionales en todas las redes sociales pero hoy en día yo quiero hacer un video comparativo entre el Avatar y el Avatar 2 y lo cierto es que si podemos hacerlo porque al día de hoy tenemos toda la información que existe del Avatar 2 así que esto nos permite hacer una comparación sin ni siquiera tener el Avatar 2 con nosotros espero disfruten este video y que les sirva de ayuda para que ustedes puedan tomar una decisión muy pronto en el futuro de acuerdo no olviden suscribirse y vamos con el video empecemos por la autonomía de vuelo el DJI Avatar tiene una autonomía de vuelo de 18 minutos mientras que el Avatar 2 tendrá una autonomía de vuelo de 22 minutos también vendrá con carga rápida por otro lado el Avatar tiene una memoria interna de 20 GB mientras que la versión 2 vendrá con 46 GB de memoria interna lo cual es fantástico nos va a permitir poder almacenar muchos archivos sobre todo si nosotros grabamos en formato 1080 el sistema de transmisión del Avatar es el Ocusim 3 mientras que el sistema de transmisión del Avatar 2 será el Ocusim 4 y ya todos sabemos que tan potente es este sistema de transmisión gracias a drones como el DJI EAL 3 por aquí les voy a dejar unos videos donde le hice una prueba de rango al DJI EAL 3 para que ustedes tengan una idea de que tan robusta y potente es el Ocusim 4 el Avatar tiene un rango de unos 10 kilómetros aproximadamente y la versión 2 tiene o va a tener un rango de unos 13 kilómetros pero lo más importante es la robustez y la penetración de estos sistemas de transmisión y hablando de velocidad es bueno señalar que esta versión viene con unas palas más grandes con solo 3 aspas que esto se interpreta como un vuelo mucho más potente y tal vez un poco más silencioso veremos cómo se comporta por otro lado sigamos ahora con el tema de la cámara el Avatar 1 tiene una cámara con un sensor 1 partido por 7 simos versus un sensor 1 partido 1 tercio del Avatar 2 o sea que el Avatar 2 tiene un sensor unos pelitos un poco más grande que la versión anterior mientras que tiene unos 48 megapíxeles la versión anterior versus unos 12 megapíxeles efectivo del Avatar 2 la apertura se queda igual en 2.8 versus 2.8 lo cual me decepciona un poco mientras que el Avatar tiene una resolución en 4K a 30 frames el Avatar 2 tendrá una resolución 4K a 60 frames lo cual se interpreta como videos de mejor calidad cuando hacemos tomas en slow motion o cámara lenta cuando estamos en nuestro editor también el Avatar 2 se podrá disparar a 2K a 120 frames lo cual es muy interesante y muy bienvenido en cuanto a la velocidad de V-Ray no tengo esa información disponible ahora pero si tenemos los estabilizadores de video tales como el Rostedding, el Horizon Stedding en ambas versiones pero en la versión 2 tenemos las últimas versiones recientes 3.0 Plus así que veremos unos estabilizadores electrónicos de video de última generación en la versión 2 del Avatar en cuanto a los profiles de colores en el Avatar tenemos el de Cinelike versus el 10-bit D-Lock que nos permitirá tener o sacar más información especialmente de la parte sombrada de nuestros videos y fotos en cuanto al DJI FPV Control 3 vemos que prácticamente se mantiene con el mismo diseño por supuesto que esta versión viene con el Ocusim 4 integrado y vemos que en esta versión las antenas vienen integradas en el mando por aquí en la foto pueden ver donde van a estar ubicadas las antenas esperemos a ver que hace DJI con este mando si logra que sea compatible con DJI O3 Unidad Aérea esto sería algo que los pilotos FPV y muchos aficionados de verdad que van a apreciar mucho que esto pueda ser posible vamos a estar al tanto de todo esto a ver que pasa en cuanto a las gafas 3 vemos que estas gafas vendrán con dos cámaras frontales para poder nosotros gozar de este nuevo feature y picture and picture que nos permitirá mientras volamos poder tener control de el ambiente que nos rodea y tener un vuelo mucho más seguro vamos a poder ver en una pantalla pequeña en tiempo real el ambiente que nos rodea según sea necesario también estas gafas vendrán con compatibilidad Wi-Fi y tengo entendido que vamos a poder transferir la imagen a la DJI Fly en tiempo real así que esto también es un feature bienvenido y genial que muchos de ustedes seguro van a apreciar estas gafas van a tener una pantalla micro OLED con una resolución 1920x1080 en cuanto a los precios aquí vemos unas filtraciones de los precios los cuales lucen bastante bien en China el drone prácticamente costará no más de mil en moneda china y estos precios seguro que cuando vengan a Europa o a Estados Unidos lo tendremos aproximadamente a 1200, 1150 dólares por supuesto que si van a querer adquirir el mando van a tener que ordenarlo aparte porque aparentemente no viene incluido en ninguna de las versiones pero si podemos ver que se va a poder comprar el drone de manera separada lo cual me parece muy bien si en realidad podemos hacer esto ya que a veces hay que esperar hasta 6 meses para que esto pueda ser posible y ahora gracias a unas filtraciones de la guía de inicio rápido que se filtraron les voy a mencionar algunas características que vendrán en este nuevo DJI Avatar 2 una de ellas será el Acrofacil lo cual es un feature nuevo que vendrá en este Avatar que va a permitir que ustedes tengan una experiencia como si tuvieran volando su drone en modo manual pero el drone en realidad estará en modo estabilizado con solo ustedes presionar un botón van a poder hacer flip roll vueltas en 180 grados sin tener que poner en riesgo su equipo este será un nuevo feature que se llamará Acrofacil por otro lado tenemos dos sensores traseros tipo ojo de pez que van a permitir que este drone pueda tener vuelos en baja altura así como vuelos en interior mucho más preciso y seguro por otro lado las gafas van a ser compatibles con wifi así como el drone también el drone también va a tener carga rápida así también como se va a poder transferir archivos directamente desde el drone vía wifi tipo quick transfers y también las gafas nos va a permitir compartir las imágenes en tiempo real directamente a nuestro móvil usando nuestra DJI Fly y vamos a poder ver el vuelo en tiempo real lo cual es un feature muy interesante que no puede esperar para disfrutarlo bueno mi gente esto es todo vemos como DJI sigue evolucionando lo que es el vuelo en drones FPV y haciendo que sea mucho más accesible a pilotos principiantes como ustedes que de alguna manera u otra van a poder disfrutar de estos vuelos en modo acro y tener esa adrenalina que tenemos los pilotos de drones FPV que volamos en acro mode espero le haya gustado este video si esto es así consideren suscribirse a este canal regalame un like y nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego chau got it like that nobody around when we got it on track you can't hold me down cause I'm always on attack we might hit the ground but we we might hit the ground